Hemos llegado aquí a lo alto, hemos sufrido mucho, pero lo hemos conseguido. Y yo os digo, ¿por qué hemos llegado? Porque hemos entrenado duro. Me ha caído una otra. Ese es un pajarillo. Y te voy a hacer la gracia. A ver, todavía no. Bueno, ¿por dónde habéis quedado el chistito? Ahí que quedaba el ingeniero del monte, que era yo y me picaba en la chorra. Una víbora. Entonces va el amigo ahí al pueblo a ver al gurú de la medicina del pueblo. Y le describe un poco a la serpiente. Y dice, bueno, la serpiente... Espérate que he pillado la bola aquí. Ah, no, que eso es la cámara. Acabo de dejar casi 80 kilos encima de la cámara. Muy bien. Luego queremos que las cosas dures. La serpiente que usted me dice es una amarilla roja. Sí, la serpiente amarilla y roja ahí, con la cabeza antiaculada. Uh, eso es muy malo, eso es una víbora. Esa serpiente... Debe decir una cosa, eso es la única solución que tiene. Es que usted succiona el veneno. Dice el tío, succiona el veneno, ¿eso qué es? Dice que usted haga una pequeña incisión en el lugar de la picada, chupa el veneno y lo escupa para eliminarlo del cuerpo. Y lo tiene que hacer a tiempo. Lo único que se puede hacer, ¿no? Si es lo único. Bueno, vale, hasta luego. Voy a ver a mi amigo. Y va el tío, ahí no va muy rápido, va pensándolo. Dice que, bueno, vaya. Pues ahí no llega el pan, el pan. Llegas tú, no sé que llegas. ¿Tú llegas? Llega ahí y están esos amigos, ahí. Que están ahí tumbados al suelo. ¡Ay! ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué te ha dicho el médico? Me ha dicho que te mueres, tío. Me ha dicho que te mueres. Pasó una solución. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Te he faltado en el cuarto. ¡Calla, que me saco de pazo! Pues a una bola y pa'lante, pa' atrás. Y eso le gana un tiempo macho buenísimo. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Gracias.